Hola familia, regresamos con un nuevo video. Para ser honestos, esta es la tercera vez que grabo este video. Quiero explicarles si es necesario tener una red de propiedades para poder encontrar tesoros, para sacarle ganancia más que nada. Después de que participé la semana pasada en el evento de los tesoros con Sparks, me hizo cambiar de opinión algunas cosas, pero quiero compartir con ustedes cómo tengo mi red de propiedades, cuánto me dan de ganancia al mes y si realmente necesito tener todas estas propiedades para poder sacarle ganancia a las búsquedas. Voy a compartir un documento con ustedes donde tengo las cantidades que me gané durante 30 búsquedas de tesoros. Espero poder explicar bien cómo fue que hice ese documento. Nos vamos al documento, familia. Este es el documento. Aquí tengo todas mis propiedades que tengo en Chicago. Tengo 313. Tengo el barrio. Lo primero, aquí está la dirección. ¿Cuánto pagué por esta propiedad? ¿Cuánto pagué por la propiedad? ¿Cuántos UPEX me dan al mes? Mis ganancias, mis ingresos por tener esa propiedad? Y aquí tenemos el barrio. Y nos bajamos. Como les comenté, tengo 313 propiedades, creo. Y lo primero que les quiero comentar, familia, es cuánto he invertido en Chicago y mis ingresos mensuales. El costo total de todas mis propiedades es de 1.832.822 UPEX. Es lo que he gastado por comprar todas estas propiedades en Chicago. Como pueden ver aquí, mis ganancias mensuales, mis UPEX que me dan al mes por todas estas propiedades. Estas 313 propiedades son de 29,763 con 54 UPEX. No es mucho, ¿verdad? Calculé cuánto tiempo me tardaría yo en recuperar mi inversión si no busco tesoros. Si solamente dejo que estos ingresos mensuales se acumulen. Lo que hice fue dividir este 1.8 millones de UPEX por 29,000. Me voy a tardar 61 meses y medio para recuperar mi inversión, para llegar a esta cantidad de 1.8 millones de UPEX, que en su totalidad en años es de 5.13 años. Muchísimo tiempo, ¿verdad, familia? Cuando vi esta cantidad, pensé que hice una mala inversión, para ser honestos. Casi no hago el video porque dije que se van a reír de mí. Aquí estoy haciendo mi red de propiedades bien bonitas en Chicago y me voy a tardar 5 años en recuperar esta inversión. Pero lo que hice después, me puse a buscar tesoros por 24 horas. Y en realidad no fueron 24 horas, familia. Fueron casi 2 horas porque me puse a buscar tesoros rápido uno tras el otro. Y esto no lo sabía, familia. Yo tenía entendido que solamente podíamos juntar 42 cents cada 24 horas. Pero Zebras me informó, antier creo, que en las ciudades de nivel 1 podemos juntar hasta 80 cents diarios. Por eso pude hacer 30 búsquedas de tesoro. Lo que quiero hacer ahora y lo que se me ha hecho más difícil, familia, es explicarles de dónde salen todos estos números. Esta cantidad de 230 fue lo que me dieron por encontrar ese tesoro. El primer tesoro que encontré, esta es la cantidad que me dieron, 230. Tuve que pagar 100 UPEX para que activaran el tesoro. Aquí indica cuántos cents usé durante esa búsqueda, cuántos UPEX tuve que pagar por visitar a esas propiedades donde estuve moviendo mi explorador. Aquí en esta columna, en algunas ocasiones me entregaron Sparks. Si encontré un cofre de Sparks, voy a ponerlo aquí, pero normalmente me daban UPEX. La ganancia la saqué de esta manera. Como tuve que gastar 100 UPEX para activar el tesoro, más 20 UPEX que me gasté por visitar un jugador, porque lo encontré solamente con un cent, es un total de 120. Si restamos 230 menos 120, mi ganancia total para esa búsqueda de ese tesoro fue de 110 UPEX. Muy poquito, ¿verdad? Si tenemos un número cero, quiere decir que fue uno de los tesoros limitados, exclusivos, o tal vez el tesoro que nos dan gratis cada 24 horas. Pero esto significan esos números y ahorita que regresemos al juego, haremos la búsqueda y vamos a ver si esto les ayuda a entender un poquito más estos números. Estamos aquí en la ciudad. Voy a hacer, tengo mis 11 cents, voy a mi propiedad. Me gusta empezar siempre en una de mis propiedades. Miren, por ejemplo, aquí está mi tesoro de las 24 horas, el que nos dan gratis cada día. Así es que no voy a tener que gastar UPEX por activar este tesoro. Vamos a hacer la búsqueda. Confirmamos. Aquí está la flechita y siempre tengo problemas con la primera flechita. Ya les dije a algunos de ustedes, voy a hacer un video, tal vez en partes, explicando lo más, más básico de la búsqueda de tesoros y unos consejos que nos dio Mosey Jake. Es uno de los jugadores muy buenos que buscan tesoros en Chicago y quiero compartir eso con ustedes para que les ayude. Espero empezar a hacer esos videos la próxima semana. Ah, miren, un avioncito aquí cerca de esta propiedad. Y aquí llegamos. Ya casi está en rojo. Vamos a calcularle 1, 2, 3, 4, por aquí. Vamos a buscar, a ver si encontramos uno de 20. A uno de 25. Uh, pero me va a mandar acá. Vamos a mandarlo ahí. Viajamos. Vamos a ver. No, me faltó. Ya decía yo que me faltaba. Uh, sí me faltó todavía mucho. Ah, me voy a venir acá. Bueno, vámonos acá. Vámonos acá, familia. Este de aquí. Y ahí está el tesoro. Pongan atención. Ya usamos 2 cents. Premio de 330. Acuérdense de eso. Pagué 40 UPEX por visitar este jugador. También usé un cent. Y aquí, en esta, pagué 25 UPEX. Y también usé un cent. El premio fue de 330. Si nos regresamos al documento, vamos a poner estos datos. El premio fue de 330. No gasté nada porque fue mi tesoro gratis del día. Usé 2 cents. Y pagué en visitas 65 UPEX. Esta fue mi ganancia total, familia. 265 UPEX. Así es como saqué estos números. Cada vez que hice una búsqueda, tuve que calcular cuánto me gasté por activar el tesoro. Cuánto me gasté en los cents. Como pueden ver, miren aquí. Este fue el más caro. 120, no, 160. Me gasté 160 UPEX en visitas. 5 visitas. Tuve una pérdida porque me encontré un Spark. Solamente en esos Spark Standards me dieron 20 UPEX. Pero en realidad es una ganancia porque los Spark valen mucho dinero. Bueno, ya puse todo como lo tenía antes. De aquí salieron estos números. Ok, familia. Espero que me haya explicado bien. Si no, regresen otra vez en los últimos 3, 4 minutos para que escuchen lo que dije otra vez. Una vez que hice todas estas búsquedas, familia, o por cierto, durante estas 30 búsquedas, me encontré 3 cofres de Spark con un total de 0.03 de Spark. Bueno, los premios de todos estos 30 cofres, los premios en UPEX, fueron de 11,501. Para activar todos estos tesoros, me gasté un total de 2,700. Puse un total de 81 cents. En visitas, familia, me gasté 2,475 UPEX. Encontré 0.03 de Spark. Mi ganancia fue de 6,326 UPEX por estas dos horas que estuve buscando los tesoros hasta que ya no me dejaran obtener más avioncitos, porque el límite era de 80. Esta fue mi ganancia total, familia, 6,326. ¿Vale la pena buscar tesoros por dos horas para tener una ganancia de 6 dólares? Cuando vi este número dije, no, la verdad no vale la pena. Pero empecé a hacer las cuentas, familia. Algo que no me di cuenta, este número es muy importante, los Sparks. Como les dije, me regreso rapidito al juego. La mayoría de estas búsquedas las hago en el estándar. Uh, debería yo de hacer este. Por ejemplo, ahorita que se activó este, de vez en cuando, trato de buscarlo y creo que lo hice dos veces. Y dos veces encontré el cofre. Creo que me dieron 1,200 y 900 UPEX. Ya me perdí. Vamos a ver. Lo encontramos. Uh, me pasé. Para acá. También me pasé, creo. Y me pasé. Hasta la mitad entre estos dos. Ah, no, miren. Vámonos acá. Vamos a ver, vamos a ver. Ya me lo ganaron. Me pasé. Vamos. Y ahora sí me lo ganaron. Ahora sí, ahora sí. Uh. No, 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 no. Me pasé. Y. Me pasé, familia. Me pasé. Me pasé, me pasé. Ah, no, sí, miren. Me encontramos. ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar? ¿Cuánto nos va a dar? Uh, 1200. Qué bueno. Miren. Lo vieron en vivo de todo color. Bueno. Estoy grabando esto. Pero así lo que también estuve haciendo. Mil disculpas, familia. Lo estoy haciendo otra vez. Se supone que el video es de la red de propiedades. Pero me puse a buscar este tesoro. Y ya me olvidé porque me regresa el juego. Pero nos regresamos al documento a ver si me acuerdo. Pero creo que va a servir también un poquito de ejemplo lo que acabo de hacer. Porque les quiero enseñar esto. Ah, ya me acuerdo de que estábamos hablando de los tesoros estándar. Esto fue lo que hice aquí también. Igualito, miren, acaba de pasar. Me dieron que 1200 UPEX. No tuve que gastar para activar el tesoro. Porque fue un tesoro limitado. Es gratis para todos. Creo que usé 3 o 4 cents. Tenía yo 9. Usé 3. Usé 3. Casi lo mismo, familia. Miren. Ajá. Lo de visitas sí creo que gasté 120 UPEX. Mi ganancia tal vez fue de 1080. Tal vez. Así fue como hice este documento. Cada vez que encontraba un tesoro. Lo ponía aquí y en dos ocasiones, familia. En esta y esta. Fueron tesoros limitados, los morados. Este último fue mi tesoro gratis. Y es lo que les quería mencionar antes de irme al juego otra vez. La mayoría de estas búsquedas fueron tesoros estándar. Y eso, esos los puedo buscar cada rato. Siempre y cuando tenga UPEX y tenga UPEX para pagarlos. Esto es importante porque tal vez nos ayuda a entender estos números. Habíamos dicho, familia, que la ganancia total fue de 6,326 UPEX en esas dos horas. Hasta que ya no me dejaron obtener más cents. Es muy poco, ¿verdad? Pero lo que hice después es calcular cuánto vale estos 0.03 SPARKS. Un SPARKS, familia, cuesta 460 dólares. Es muchísimo. Lo que hice después aquí, multipliqué 460 por 0.03 y me dio un total de 13 dólares con 80 centavos. Creo que hice bien las cuentas. Espero. Y si no, déjenlo saber en los comentarios porque a lo mejor todo esto está mal. Ahora lo que tenemos que tomar en cuenta es que 13.80 dólares equivale en el juego a 13,800 UPEX. Si sumamos estos 6,326 UPEX que me encontré en los cofres, más los 13,800 UPEX de valor en SPARKS, fue un total, familia, de 20,000. Fue lo que me gané en esas 24 horas. Pero como les dije, solamente busqué por dos horas, ¿verdad? Pero si hago esto todos los días, durante esas 24 horas, hasta que ya no me dejen obtener más avioncitos, mi total, cada día, si hago esto todos los días, me puedo sacar 20,000 UPEX, tal vez más, si empiezo a participar en esos cofres que son limitados o exclusivos. Así es que, si hago esto todos los días, familia, tengo una posibilidad de ganar 20,000 UPEX entre el valor de SPARKS y los UPEX. Después lo que hice, multipliqué los 20,126 UPEX por 30 días. Miren esto, me dio un total de 603,780 UPEX al mes. Entonces, si hago esto todos los días, así es que al ver esta cantidad, familia, fue cuando dije, creo que sí vale la pena tener una red, siempre y cuando, familia, y eso es lo más importante, creo, siempre y cuando te van a dedicar un tiempo, tal vez de dos a cuatro horas cada día, para poder buscar todos estos tesoros diarios, hasta que ya no puedan tener más sense, porque aquí estos números no mienten. Creo que sí vale la pena tener una red, tal vez no tan grande como la mía, ¿verdad? Lo que me está ayudando a mí, esas 313 propiedades que tengo, me ayudan con el costo de las visitas, porque muchas veces tengo que visitar a otro jugador una, dos o tres veces para poder encontrar el tesoro. Esta red grande que tengo de propiedades me ayuda con este costo, a disminuirlo. Así es como me ayuda mi red de propiedades. Si no tuviera yo tanta, este número sería más alto. Es otra cosa que tienen que pensar, en tomar en cuenta cuántas propiedades quieren tener, qué tan grande quieren que sea su red, entre más grande, más bajo será este costo de visitas. Ahora que ya hablamos de estos números, familia, nos regresamos a la otra sección aquí. Habíamos comentado, familia, que si no busco tesoros, que si solamente vivo de mis ingresos mensuales, por todas mis propiedades, me voy a tardar 5 años en recuperar mi inversión. Ahora, lo que hice, sumé mis ingresos mensuales, más los 600 mil UPEX, que me ganaría yo si busco tesoros todos los días, cada mes, y me ganó un promedio de 20 mil UPEX por día. Miren, familia, mis ganancias mensuales serían de 633 mil UPEX. Si hago estas búsquedas diarias todos los días y tengo el mismo resultado, aproximadamente de 20 mil UPEX por día, en tres meses, familia, recuperó esta inversión de 1.8 millones de UPEX. Después de esos tres meses, todo lo demás es ganancia. Mis ingresos mensuales y cualquier búsqueda de tesoros será mi ganancia y esa ganancia voy a poder invertirla en más propiedades en nuevas ciudades. De esto quería hablarles, familia. Pero después de participar en la búsqueda de Sparks en los tesoros en la semana pasada, creo que no es necesario tener tantas propiedades para sacarle ganancia. Regresamos al juego. ¿Por qué digo eso? Porque lamentablemente, familia, aquí en Chicago, todos estos andan buscando tesoros todos los días. Hay entre 40 jugadores hasta 80 jugadores diarios buscando tesoros. Siempre está en el Riot Mode. Siempre, siempre. Pero como vieron, me encontré uno de 1.200. Lo que hago durante estos eventos especiales de búsqueda de tesoros, o me voy a Santa Clara o me voy a Fresno. Y lo que hice la semana pasada, primero me fui a Santa Clara. El primer día no tuve suerte. Al siguiente día, el segundo día del evento, me vine a Fresno y encontré 0.34 Sparks. Es un total de 156 dólares. Y miren, no tengo una red enorme como tengo en Chicago. Creo que tengo un total de 20 y tantas. ¿Cuántas tengo? Creo que tengo como 25, 26 propiedades en Fresno. Aún así, sin tener tantas propiedades, puede sacarle ganancia. Claro, me gasté muchísimo en UPEX, pero para estos eventos no fue necesario tener tantas propiedades. Ahora, tengo una gran cantidad de UPEX, pero ustedes que son nuevos, digamos nivel Applander o Pro, que quieren participar en estos eventos, buscar tesoros, gastarse unos 100 a 200 UPEX por búsqueda de tesoros, van a tener una pérdida. Al menos que puedan encontrar esos tesoros cada vez que hacen una búsqueda. Así es que no creo que sea necesario tener una red tan grande como la que tengo en Chicago, porque miren, ni la puedo usar, porque hay jugadores muy buenos que encuentran los cofres en 30 segundos. Y la verdad, aún todavía no le entiendo las flechitas. Cuando abran Los Ángeles, familia, si tienen pensado hacer su red, fíjense bien dónde van a comprar. Y lo que más les recomiendo, cuando hagan su red de propiedades para buscar tesoros, compren las propiedades más baratas. No compren las más caras. También, otra cosa que me di cuenta, que tal vez no valga la pena, familia, hacer una red en las ciudades de nivel 1, porque las ciudades de nivel 1 no tienen mejores cofres con mejores UPEX, con más alta cantidad de UPEX, con más alta cantidad de SPARKS. Lamentablemente, no puedo tomar ventaja de mi red, porque estos son tan buenos que los encuentran rápido. Tal vez necesito practicar más, familia, pero no tengo mucho tiempo ahorita. Pero miren, si nos venimos a Fresno, solamente hay 8 jugadores buscando tesoros. Claro, como esta ciudad es de nivel 3, nada más tienen los tesoros estándar y los limitados. Es todo. Nunca estará en el Riot Mode. Se necesitan 25 jugadores buscando tesoros activamente para activar esto. Pero en los eventos especiales, familia, aquí es donde vale la pena venir a buscar estos tesoros, estos cofres. Tal vez, familia, sea mejor que ustedes como jugadores nuevos hagan su red en las ciudades pequeñas. No tendrán las mismas ganancias que los jugadores grandes en Chicago, pero le van a sacar algo, le van a sacar ganancia, que es lo más importante. Si me hubiese yo quedado en Chicago, tal vez hubiese encontrado uno o dos tesoros. Tal vez hubiese yo encontrado, no sé, .16 Sparks, a lo mejor .20, pero porque me vine aquí, encontré .34, cada tres horas, encontré un cofre de Sparks. Hubiese yo tenido más si me hubiese yo venido a Fresno desde el primer día del evento. Y de eso se trata este video, familia. Espero que me haya podido explicar bien. Espero que el documento les haya ayudado a entender cómo hice los cálculos y ver si realmente conviene tener tantas propiedades. Si las ganancias que tenemos al mes comparado con nuestra inversión inicial, cuánto tiempo nos vamos a tardar en recuperar esa inversión. Pero si nos ponemos a buscar tesoros todos los días, familia, todos los días, hasta que ya no podamos juntar más cents, tal vez en cinco meses, familia, es cuando recuperemos nuestra inversión. De ahí en adelante, es pura ganancia. Pura, pura ganancia. Piénsenlo. Déjenmelo saber en los comentarios si tienen pensado hacer una red en Los Ángeles o una ciudad más pequeña después de ver este video. Espero que me haya explicado bien esta vez para que no haya un cuarto video. Si tienen alguna pregunta, familia, estaré en el Discord. Pero ahí me pueden encontrar, familia. Se me hace más fácil explicarles por ahí que por aquí por el YouTube. Si no le entienden al Discord, no se preocupen. Yo tampoco le entendía. Apenas subí un video explicando cómo usar el Discord del barrio. Creo que eso les ayudará a poder comunicarse con todos y hacer preguntas, sacarse de dudas. Bueno, familia, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Como siempre, en la descripción del video tengo el link para el Discord y tengo el link que encontró Urban para el bonus de los 6,000 UPEX para poder empezar. Ya se viene en Los Ángeles, familia. En una o dos semanas y hay que estar listos porque va a ser una gran oportunidad de sacarle ganancia al juego. Hasta luego, familia. Que tenga un bonito día y nos vemos despuesito en el Metaverso.